Es la Virgen que me cuidará de noche y también de día Y ese ritmo que está atrás que está gozando Oye, vamos a bailar Sigue tocando aquí mi pena y está sobrosa y yo voy a bailar Con lío y azucena en mi casa, Virgencita Te voy a esperar Es la Virgen, pero es la Virgen, la Virgen de mis dolores Por eso yo le cantaré a mi Virgen que a mis dolores Que están gozando, que están bailando, echa pa' acá Ya, mi gente, los dolores Sube aquí la mano que está gozando con mi pena bolita Ya, mi gente, los dolores Quiero escuchar a todo el mundo haciendo una bulla Ahora, ahora, ¡wow! Eso mira, es lo que yo te traigo Con plena, dale un plena nada más Ya, mi gente, los dolores La vida es que te santifique a mis hijos y échale mis bendiciones Ya, mi gente, los dolores Por eso con la plena te la traje pa' que tú la goces Ya, mi gente, los dolores Aquí en la calle con el detalle yo te traigo y yo tengo la llave Ya, mi gente, los dolores Conmigo está plena, dale un día aquí gozando Pero dije con mi flera Ya, mi gente, los dolores Pa' todas las nenas, pa' todos los machos Pa' todo el mundo pa' que goces acá Ya, mi gente, los dolores Y yo soy boricua pa' que tú la sepas Y aquí yo vine a cantar La vida es que los dolores Que esta plena que te la traigo desde Puerto Rico La traje pa' acá La vida es que los dolores De Puerto Rico a Miami La traigo aquí pa' que el mundo se ponga a bailar La vida es que los dolores La vida es que espero que la vida es que los dolores Con mis bendiciones La vida es que los dolores Si tú sigues gozando aquí mi flera Yo te juro que voy a cantar La vida es que los dolores La vida es que los dolores Traeme las bendiciones La vida es que los dolores Que cuando guía cuando están gozando Riqui, que sabrán cómo gozar La vida es que los dolores La vida es que los dolores Te traigo mira pa' mi gente ca' que gozar La vida es que los dolores Gozando aquí con mis fleras Que ahora yo la quedo aquí a escuchar La vida es que los dolores Vamos al ritmo de flera Y seguimos cantando y gozando mamá La vida es que los dolores Sigo en mi flera Sigo en mi flera Ya me corté Y entro en mi flera Para gozar La vida es que los dolores 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 ¡Vamos al ritmo de flera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!